Buenos días y bienvenidos a esta segunda parte de la séptima jornada sobre endeudamiento familiar y ejecución hipotecaria, que promete a la vista de los ponentes que nos acompañan y de las cuestiones que va a tratar cada uno de ellos, promete ser apasionante para cualquier persona que tenga interés en el derecho, en el mundo jurídico. Son muchas las novedades que se han producido en estos últimos meses en relación con la cuestión que nos ocupa y yo he elegido algunas destacadas que han tenido lugar en los últimos 15 días, 15 días, hablamos solo de dos semanas. Por ejemplo, el día 16 de marzo se publicó en el BOE la ley 5 barra 2019, la ley que regula los contratos de crédito inmobiliario y que ha visto la luz tras una larguísima tramitación parlamentaria que ha hecho saltar todos los plazos impuestos por la Unión Europea para la transposición de la directiva que tiene como base. Hemos estado a punto de que nos impusieran una multa realmente millonaria por este retraso. No es ajena a esta circunstancia la situación de inestabilidad política y de parálisis parlamentaria que ha vivido España en los últimos tiempos y que tiene una conexión directa con la grave crisis económica, esa de la que se ha llegado a decir que ha superado al crack de 1929. Como escribe Manuel Castells, se ha quebrado, dice, un modelo de capitalismo financiero especulativo al tiempo que los sistemas políticos han experimentado una profunda crisis de legitimidad. En el fondo, lo que subyace aquí es una tremenda falta de confianza que ha afectado tanto al sistema político como al sistema económico. Y uno de los retos que tenemos ahora mismo sobre el tapete es superar y recuperar esa confianza perdida. Esta ley a la que me refería, pese a que los medios de comunicación y algunos políticos intentan venderla como una nueva ley hipotecaria, no es tal. Ya tuvimos ocasión de subrayarlo en la presentación del taller de garantías. Aunque es cierto que introduce novedades interesantes para el consumidor, algunas más nuevas que otras, todo hay que decirlo. Su principal objetivo tampoco es la protección del consumidor, es conseguir acabar con las situaciones de sobreendeudamiento y recuperar la estabilidad del sistema financiero. Pero no acomete esa reforma sistemática y de fondo que el tema del crédito hipotecario requiere, sigue requiriendo en nuestro país. Un tema al que el legislador se ha ido enfrentando poniendo parches, parches que intentaban enfrentar lo más urgente, pero que todavía, como os digo, tiene pendiente esa reforma de fondo. Segundo hito que quería destacar. El día 26, hace solo tres días, vio la luz, como ya se había anunciado, la sentencia del Tejue de 26 de marzo de 2019. Una sentencia importantísima de la que tendrán ocasión de hablar nuestros ponentes, que habla de las consecuencias de la declaración de nulidad de las famosas cláusulas de vencimiento anticipado. Tercer hito, tenemos sobre el tapete dos cuestiones prejudiciales interpuestas hace apenas unos días, también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las magistradas titulares de los juzgados, número 6 de Ceuta y número 10 de Palma. En ellas se plantea qué opinión que resuelva el Tribunal de Justicia acerca de la tesis mantenida por el Tribunal Supremo sobre la distribución de los gastos en los préstamos hipotecarios, una vez declarada nula por abusiva esa cláusula que los atribuía todos al prestatario. Y seguro que al hablar de gastos en los préstamos hipotecarios, inmediatamente en el imaginario de la mayoría de los que estáis escuchando, pues ha aparecido esa polémica que vivimos a finales del año pasado con los vaivenes del Tribunal Supremo en relación con el impuesto de actos jurídicos documentados. Vaivenes que si algo han provocado es mayor inseguridad jurídica, que es precisamente, como decía, el problema principal que ahora mismo tenemos sobre el tapete. El cuarto hito. Hace tres días se publica en el BOE la sentencia del Tribunal Constitucional 31 barra 2019 de 28 de febrero. Una sentencia importantísima en la que el Tribunal Constitucional dice que si el juez no lo ha hecho de oficio antes, debe controlar la abusividad de las cláusulas del préstamo hipotecario, aun cuando el prestatario se lo haya pedido fuera del plazo que contempla la legislación civil para plantear estas cuestiones. Porque dice que de otro modo, y repito siempre que no lo ha hecho ya anteriormente de oficio el juez, de otro modo se contravendría el derecho europeo y la primacia que este tiene sobre el derecho interno. Novedades pues legislativas, jurisprudenciales y en el ámbito judicial, como veis, que afectan a todas las instancias. Desde los jueces de primera instancia al Tribunal Supremo, pasando por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional. Estos acontecimientos además se producen en un contexto en que los juzgados, como bien nos explicará uno de nuestros ponentes, Pedro Viguer, los juzgados que atienden los litigios planteados en esta materia están sobrepasados, sobrecargados de trabajo, a pesar de la creación de juzgados especializados. Y un contexto además en el que están cambiando algunas piezas clásicas de los engranajes. Porque estamos viendo como los bancos, en lugar de ir directamente a un procedimiento especial de ejecución hipotecaria, como era lo habitual, pues están utilizando el procedimiento declarativo para atender, en causar no solo la pretensión personal basada en el contrato, sino también la pretensión real basada en la hipoteca y en su ejecución. Pues bien, todas estas cuestiones y otras de máxima actualidad son las que van a tratar los ponentes que hoy nos acompañan en la mesa y que proceden de distintos ámbitos profesionales, lo que siempre es muy enriquecedor. Y además, cada uno en su ámbito ocupa un lugar destacado. Lo primero que quiero hacer es agradecerles su generosidad al estar hoy aquí compartiendo con todos vosotros sus conocimientos y su experiencia práctica. Yo creo que es un lujo y quiero destacarlo de generosidad, porque vienen simplemente por el gusto de compartir en este contexto universitario y de apoyaros en ese proceso de aprendizaje que estáis siguiendo en la actualidad. A continuación, presentaré a cada uno de ellos y después les cederé la palabra y abriremos al final, después de las cuatro intervenciones, un turno de debate donde podréis plantear vuestras preguntas. Y los presentaré por el orden en que van a intervenir. En primer lugar, tomará la palabra don Pedro Viguer Soler. Tras pasar por distintos juzgados, es, si no me equivoco, desde el año 2007, por elección y reelección democrática de sus propios compañeros, el decano de los jueces de Valencia. Es, además, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de su comisión permanente desde el año 2005. Miembro también de la Comisión Mixta de la Consellería de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia, cuyo objetivo es coordinar y cooperar entre los órganos de la Generalitat Valenciana y los órganos de gobierno del Poder Judicial en la Comunidad Valenciana. Portavoz de los jueces decanos de España desde el año 2014 y, durante varios años, ha sido también profesor asociado del Departamento de Derecho Procesal de esta casa. Desde hace años ha mantenido un papel muy activo en la protección de los consumidores y usuarios. Simplemente voy a poneros un ejemplo. En su momento tuvo un papel protagonista en la redacción de un informe que presentaron varios jueces decanos ante el Consejo General del Poder Judicial. Un informe en el cual se tildaba el procedimiento de ejecución hipotecaria como un procedimiento privilegiado en favor de las entidades bancarias y se proponían distintas medidas que contribuyan a una mayor protección de los consumidores de este tipo de préstamo. Medidas, por cierto, que después llegaron a los textos legislativos, muchas de ellas. Pedro Viguer os hablará de la realidad diaria de las cláusulas abusivas en los juzgados de Valencia, que nadie mejor que él conoce, y nos ofrecerá además datos estadísticos. En segundo lugar, tomará la palabra don José Lozada Morel. Él es registrador de la propiedad de Benaguacil y además el actual director de la Escuela de Estudios Registrales en la Comunidad Valenciana. Forma parte de la comisión mixta de la Cátedra Bienvenido Oliver, una cátedra institucional de la Universitat de València y el Colegio de Registradores. Esto os puede dar ya idea de su compromiso con la universidad. Ella colabora siempre que se le llama y su vocación docente queda además de manifiesto en la participación de numerosas jornadas, seminarios, cursos de posgrado, máster, etc. Es una persona brillante y un gran especialista en la materia, como vais a poder comprobar inmediatamente. Dada la importancia que tiene la inscripción de la hipoteca, inscripción que es constitutiva en el registro de la propiedad y la importante labor de control que efectúan los registradores de la propiedad en esta materia, creo que era imprescindible contar con él en esta jornada de hoy. Seguirá en la intervención Carolina Castillo Martínez. Carolina Castillo aúna el doble papel de ser magistrada, en concreto magistrado juez titular del juzgado número 4 de Castellón y además profesora titular de Derecho Civil en excedencia ahora de esta casa. Ahora mismo es profesora asociado, asociado de Derecho Civil. Podríamos decirlo de todos, pero en su caso yo creo que particularmente podemos decir que está en su casa ahora mismo. Es una gran especialista en materia de préstamos hipotecarios y de cláusulas abusivas. Son numerosísimas y de primera fila sus publicaciones y por supuesto sus conferencias e intervenciones en jornadas y seminarios. Como muestra, ayer mismo se presentaba, y quiero felicitarla por ello, se presentaba una importante publicación editada por Tirán Lo Blanc titulada Jurisprudencia sobre hipotecas y contratos bancarios y financieros. Y ahora mismo, entre otros proyectos, está pergeñando la dirección de unos comentarios sistemáticos a la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que es precisamente el tema objeto de su intervención. Es además coordinadora de la sección de Derechos Reales e Hipotecario de la revista Actualidad Civil. Su calidad profesional está más que acreditada, como lo demuestra el hecho de que recientemente haya sido nombrada académico de número de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Por lo que también queremos desde aquí darle la enhorabuena. Y por último, intervendrá doña Amparo Barra China Coscollá. Nuestra última ponente procede de uno de los sectores más directamente implicados en la protección de los consumidores, como es el de la abogacía, en el que ejerce desde hace ya largos años. En la actualidad es presidenta de la sección de propiedad inmobiliaria del ICAB, del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Desde el año 2008, se ha especializado en derecho bancario y derecho del consumo, y cuenta con una gran experiencia en la reclamación de inversiones en productos tóxicos y en cantidades indebidamente satisfechas por cláusulas abusivas. Además, es mediadora en el ámbito del derecho civil y mercantil y también árbitro del ICAB y del Tribunal de Arbitraje Inmobiliario del Colegio de Administradores, contadora partidora y administradora concursal. Durante años, fue jefa de la asesoría jurídica externa de Bank Inter y también del Banco Exterior de España y del Chase Manhattan Bank España. Pero en los últimos tiempos, su labor profesional ha derivado hacia la defensa de los consumidores. Con ella, con su enfoque como abogada y también como mediadora, cerramos el círculo. Su exposición se centrará en una de las cláusulas más polémicas en estos últimos meses, que es la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios. Hablará de su declaración de abusividad, la evolución que ha sufrido este tema y la situación actual. Ya sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a don Pedro Viguer para que nos exponga su ponencia. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.